¡Nos vamos! No he grabado lo que nos hemos comido, pero las ensaynadas estaban muy ricas. Esta de aquí es la catedral de Mallorca y mirad este lateral, qué bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ves el día de hoy, cariño? ¡Negro! ¡Negro! ¿Por qué negro? ¿Por qué lo ves negro? ¿Por qué lo ves negro? ¿Por qué lo digo yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta quiere comer también. Gracias. 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 Gracias.